Música La más bella de las mías besó una rosa Y después le fue a ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son Del bar de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son Del bar de las mariposas contigo No te vi a tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú enseñaste a bailar, entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol Ven, déjate las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, déjate las mariposas conmigo La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...